¿Tú escuchaste lo que dije? Cada palabra, especialmente, ¿Quién amaría una bestia horrorosa y espantosa? Pero yo pensé que eso no te importaría a ti. Bueno, sí me importa. Ah, justo a ti, princesa, te he traído algo pequeñito. ¡Pionas, pionas, pionas, pionas! ¡El Condorisa ha recorrido el músico! Pelorius, amarra el caballo, por favor, a un árbol, no vaya a ser que se asiste en la cara a este ogro. Tal como lo prometí. Allí está. Ahora, sobre mi pantano. Bien, según lo acordado, tu nombre ya está puesto en la escritura. Princesa Fiona, ahora, por favor, retírate antes de que cambie tu idioma. Princesa Fiona, permítame presentarme. Soy Lord Farquaad. Lord Farquaad, ¿me podría permitir una pequeña despedida? Eso es algo muy dulce de su parte, princesa Fiona. Pero usted no puede malgastar su tiempo y educación. Eso, 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 es un ogro y no tiene sentimientos, ¿no es así? Usted tiene razón, Lord Farquaad. Eso no los tiene. Bien. Oh, hermosa, bella, maravillosa, princesa Fiona. Yo quería tener un matrimonio. Me gustaría ser una maravillosa novia. Para este maravilloso y espectacular novio. ¿Ly Lord Farquaad? ¡Sí! ¡Hasta yo! ¡Nadie, que no me va a ser más feliz! ¡Excelente, excelente! A mañana mismo haré todos los preparativos y nos casaremos mañana mismo. ¡No, no! ¿Qué quiero decir? ¿Por qué esperar? ¡Casémonos hoy mismo, antes del atardecer! ¡Cesanfiona! ¿Cómo estamos de ansiosos? ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Capitán! ¡Por favor, corra y dígale a todo el pueblo de Duloc que estamos en color rojo! ¡Tienes razón, querida! ¡Mientras más rápido, mejor! ¡Ahora mismo comenzaré con los preparativos y nos casaremos al anochecer! ¡Vamos, querida papu!